Para que veas que te sientes Paola Villarreal La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y te espera algo mejor Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Mas haberme conformado Por no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te sube amar Yo sé que merecías más Amores como tú Soy yo que vivo no una vez Solamente me quedo aceptando Que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Yo sé que merecías más ¡Qué agonía! Ah, 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 ah